No, yo, mi peor show, yo empecé a, como mucha gente lo sabe, haciendo shows en casas antes de hacer televisión, show de comedia, me contrataban para eventos, y un día me contrataban para un club, para un torneo de golf, y yo soy el comediante, yo empezaba, y de repente veo en el público, en las mesas, Polo Polo, Chabelo, güey, o sea, ya ellos dos nada más, Polo Polo y Chabelo, y yo dije, fue el peor show que he visto en mi vida, digo, que he visto, que he dado en mi vida. Si hasta ahorita te equivocas. No, hasta ahorita me equivocas, de acordarme, de acordarme, me equivoqué. No, de acordarte empezó a... Me puse nervioso porque a mí, me pasaba que como comediante, me empiezo a poner nervioso y empiezo a hablar rápido, porque ya quiero acabar, entonces obviamente la gente no se reía porque no entendía lo que estaba diciendo, güey, entonces sí, yo creo que Polo Polo y, o Chabelo ha de haber dicho, ¿cómo le hizo este, este, para llegar, después de lo que vi aquel día, ¿no? Claro. Pero son de esos retos padres. Oye, a mí me pasó una vez que, ven que hay unas conferencias que se llaman TED Talks. Sí, claro. Que son muy cortitas, que son de 15 minutos, y son muy, pues, son como en un público muy de nicho, muy especiales, muy, sí, como muy intelectuales, esa es la palabra. Y entonces me invitan a dar una TED Talk, y entonces yo, pues, imagínate, yo reducir mi forma de hablar a 15 minutos ni ahorita he podido, o sea, la entrevista era de 6 minutos y llevamos 40. O sea, no puedo, no, no es mi naturaleza. Sí. Yo tampoco puedo, ¿eh? Sí, sí. A mí me pasa igual que tú. Y yo, men, me tuviste que callar al principio. Sí, lleva, lleva, no, no, fue solo una bromichola, son las bromicholas del programa. Ya lo sé. Pero, este, pero bueno, a lo que voy es que tenía que hacerla en 15 minutos, era además en un lugar con un público que yo decía, este público me va a matar. O sea, este público no es mi público, no es el público, ya sabes, en el museo Franz Mayer, que, que dicen, oh, el güey, el güey del radio, ¿no? O sea, ¿qué nos va a, qué nos va a explicar él, no? Bueno, agarraron y me dijo mi, en ese momento mi esposa y mis hijos, vamos, porque yo iba mucho tiempo entrenando esa conferencia. Y me dije, por favor, te suplico, no. No, para mí es importante para ir en un momento. Le dije, no, por favor, no. Hasta que le tuve que decir, tú me pondrías mucho más nervioso. Tú y los niños me pondrías mucho más nervioso. Por favor, te suplico que no vayan. Pues, los mandé de viaje ese fin de semana. Y subo al escenario y en el momento estaba tan nervioso, pero tan, tan nervioso, termina los 15 minutos, que tuve el gran error de no pedir una botella de agua. Digo. Con la boca seca. Y la boca se me empezó a secar y a secar y a secar. Y fueron los 15 minutos más largos de mi vida porque todo el tiempo me empezaba así. Andrés, este güey se metió algo antes de la plática. No lo había pensado. Oye, las días que las hacías. Y yo así, chupándome, chupándome la lengua, todos los lábios, los lábios, los lábios, los lábios, los lábios, horrendo. Y así de, por favor, que no se note, por favor, que no se note, por favor, que no se note. En lugar de tener un poco más de tablas, ¿no? Y decir, ¿me pueden dar, por favor, una botella de agua? Sí. Güey, me están grabando. No quieren hacer el perder el tiempo. Viene esta conferencia donde no hay una sola mesita más que una letra T, una E y una D al lado. O sea, es como, güey, hazlo perfecto. Y salgo y nuestro querido Alfredo, que es un gran amigo de nosotros, Ramírez, que es súper, súper, súper claro para las cosas. Entonces, bajo, y lo primero que le digo es, se notó que me está chupando los lábios, me dijo, todo el tiempo. Y yo, ya salí terrible, ya sabes, me sentí súper abajoneado, odié la plática. Y luego me mandaban la plática para que la revisara. Dicen, no la voy a revisar, no la voy a revisar. No la querías ver. Hasta que me dijeron en mi oficina, dicen que si mañana no la revisas, la suben, punto. ¿Y qué pasó? Está bastante buena, pero si la notan es mi TED Talk, búsquenla. La voy a ver. Y van a ver que todo el tiempo me estoy chupe, 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 chupe los lábios. La voy a ver.